El muerte súbita entonces, vamos a ver, creo que el man de acá es ruso, bueno el ruso español obviamente, de descendencia rusa y este es de descendencia árabe, ellos ya habían enfrentado el evento pasado de dogfight y lo que pasó fue que este man de acá noqueó a este con un puño giratorio, vamos a ver que pasa en esta oportunidad y pero mis socios no están haciendo la mirada del jorobado 8000 personas apenas A Franco lo pusieron para tocar eco eso porque y no va a pelear unos 5 segundos ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos, vamos! Bien, bien, uy, pero ese man es un toro, ¿no? Ese ruso, Drafko es que llamo, Drafko, ese man es una pared Uy, claro, es que mira la espalda de ese man, la espalda de ese man para un tablero Yo creo que el que hizo ese tatuaje dijo, uff, tengo ese espacio de sobra Estamos hablando de un tío de pesa que 120 kilos fuerte, musculoso Ahora mismo está en una situación complicada, casi se libera, casi se libera Bien, 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 bien Es que a mí, por ejemplo, me gusta más eso porque sí es muy parecido a un combate a artes marciales mixtas Y pilla el man como, le tiene la riata en la cara pero le pega un buen golpe en la cabeza, bien Sí, se nota que ellos son un poquito más entendidos en artes marciales mixtas, se nota Uff, mucho golpe Drafko lo que está intentando es básicamente cansar bien a Gas porque sabe que esto es una pelea que no para Y si consigue cansarlo, va a tener una ventaja muy grande en striking ahora cuando se levante Porque llegará un punto en el que se... Ah, ¿cómo así? ¿cómo así? Es una pelea que no, no, no Pero si ahí pise 23 minutos, ¿cómo es que es una pelea que no para? Para salir de ahí, tiene que intentar, ahí, ahí está girando, ha podido, lo ha bloqueado Intentaba revolverse ahí, eh Está bloqueando un Strowman prácticamente, ¿cómo te libras del abrazo de un oso? Es muy, muy difícil, está recibiendo golpes, Gaspea Sí, fíjate, fíjate incluso por eso esta imagen, ¿no? Los músculos de Drafko, una bestia absoluta Uy, claro, es que el man encima de ese pobre Calvito Y se está riendo, el Calvito se está riendo Es que arriba también cansa tener que aganchar Uff, papi, qué buen cambio de posición Todo un cambio de posición, y se me han pegado durísimo, quítate ahí, árbitro Pero está muy bueno, está muy bueno, el cambio de posición lo hizo bien Uff, claro, uy, es que claro, ese man encima de uno No se sale nunca, uy, le está dando con todo Le ganó, vea, le ganó esta vez Obvio, como buen ruso ganó en el suelo, ¿no? Tenía que ganar porque era un ruso en el suelo Hizo la de Drafko Nurmagomedov No, no, yo creo que no Yo creo que la paró bien, para mí la paró bien O sea, ¿qué más iba a hacer ese man? No estaba haciendo nada Obvio, pues que quería, pues, que lo encendieran a golpe y que quedara ahí Vamos a ver, es que, uy, es que pana La pelada acaba aquí y miento en lo de video que queda Vamos a ver, qué digo, vamos a ver, qué digo, vamos a meterle esa zona a la vuelta Y comentaste también que tú en suelo habías practicado mucho ¿Qué ha pasado en el combate? Simplemente he tenido paciencia Con calma, paciencia y a trabajar ¿Tú pensabas o sospechabas que Gaps intentaría ir al suelo rápido? Sí, la verdad es que sí La rodilla voladora al principio ha sido buena, pero me esperaba un derribo ¿Esperabas una salida así tan agresiva de Gaps? No, no, no A ver, no sé si estoy utilizando sustancias prohibidas, ¿verdad? Pero, o sea, el man tiene una genética, una gonorrea Porque, o sea, no es que se vea rayado Pero se ve grande, se ve muy grande Y aparte, o sea, uno sabe que una persona no está utilizando sustancias prohibidas Porque se ve lleno, o sea, porque tiene grasa Las sustancias prohibidas es que la... ¿Cómo se llama eso? Que la articulación, la piel se te ponga delgada, te pone muy apretado Se te empieza a marcar más, se te empieza a la... No sé cómo, se me olvidó ahorita la palabra de eso Pero las venas y todo eso te empiezan a sobresaltar La verdad, el man, el man es grande Físicamente tiene genética Tiene genética buena ¿Cómo estás de contento, tío? Has demostrado que, bueno, te puedes vencer Has vencido con soltura Bueno, gente Ah, bueno, todavía quedaba otra cosa, ¿no? Pero bueno Decepcionado todavía La verdad, si le soy muy sincero Ahí como pone eso, vascularización Bien, bien dicho de Tolos Como lo dice ahí Tolos Z, Z, Z Todavía para mí Para mí todas las peleas Uy, tengo un pelo mono ahí Bueno, para mí todas las peleas Sinceramente y con la mano en el corazón Me han parecido repelles O sea, la verdad Con todo el respeto de Jordi Wilde Me han parecido muy flojas Pero bueno Así es esto, ¿no? Así a veces es esto Y uno no puede hacer nada tampoco al respecto